Hola amigos, en esta nueva ocasión les traigo un video sobre cómo cambiar el nombre en tu cuenta de YouTube Ok, traigo este video debido a que yo tenía el mismo problema, quería cambiar mi nombre Pero busqué algunos tutoriales y ya estaban desactualizados debido a la actualización que hizo YouTube Y estuve investigando sobre cómo hacerlo y por esa razón te traigo este nuevo video tutorial para así poderte ayudar Ok amigos, empecemos Lo primero que debemos hacer es obviamente abrir YouTube Seguidamente nos iremos a la parte superior derecha de la pantalla y presionaremos en nuestro logo Y se nos abrirá esta barra y vemos abajo acá donde dice configuraciones Se nos abrirá esta nueva ventana En esta nueva ventana iremos a editar en Google Y así de fácil amigos Aquí ya nos aparece nuestro nombre Pues en mi caso le voy a dejar lo mismo, yo no quiero cambiarlo Pero pues ustedes ya lo cambiarían Y después de haberlo cambiado, el apellido es opcional Después de haberlo cambiado, presionaremos guardar Y listo amigos, esto es todo Si te gustó el video por favor dale like Suscríbete a mi canal para más contenido como este Y mucho más contenido interesante que te traeré nuevamente Y hasta una próxima ocasión